Y lo que más me preocupa es que la caja viene abierta Amigos, después de mucho haberlo esperado De recorrer miles de kilómetros De haber pasado lugares peligrosos llenos de coronavirus Por fin llegó mi paquete Y la verdad estoy muy emocionado porque ya tenía como una semana Casi dos semanas esperando este pedido Porque como muchos de ustedes saben con todo este tema del COVID Las empresas como Amazon están teniendo algunos problemas con las entregas Porque obviamente están priorizando entregar las cosas que de verdad necesitan ser entregadas Las cosas más importantes que deben de ser comida, desinfectantes Seguramente material médico y pues algunas otras cosas que deben de estar allá Y pues las cosas menos importantes como una silla que es lo que yo pedí Pues están pasando como a un segundo término Y pues hay una probabilidad de que te llegue un poquito más tarde Y pues creo que es perfectamente entendible Te llega y ya está, no pasa nada Pero eso no es lo malo Vean el estado tan pésimo en el que viene esta caja Si se fijan la caja está completamente golpeada No se alcance a ver de aquí Pero tiene un golpe por aquí Tiene otro golpe por acá Que son como de este estilo, miren Tiene este golpe Tiene este golpe por acá Que parece que está O sea, está profundo Como que aquí entró un fierro o algo Y pues sí pudo haber como golpeado la silla La cinta de seguridad igual está toda destrozada Está toda mal pegada Y lo que más me preocupa es que la caja viene abierta Les juro que yo no he manipulado esta caja para nada Así venía Ahí me he dicho medio Se alcanza a ver un poco No sé si se alcancen a percibir No he abierto No sé si venga otra caja adentro No sé si a lo mejor salió Un paquete de tornillos Estúpidamente importante para armar esta silla Si sacaron la silla Y me dejaron 40 kilos de tortillas Y por eso pesa tanto Si entró un poco de coronavirus O un tlacuache cuando llegó aquí Pero lo descubriremos Tengo fe Y pienso que todo está en orden y correcto Ahorita lo que sigue es que voy a llevar el paquete a mi cuarto Que es este aquí atrás Ahorita voy a llevar el paquete aquí atrás a mi cuarto Donde tengo como mejor iluminación Y donde hay como más espacio para ir sacando Enseñando las cosas Armando todo el rollo Y que además pues ahí se va a quedar la silla Porque ahí tengo la computadora Entonces pues nada Vamos por allá Amigos ya estamos acá Como pueden ver aquí tengo el paquete La verdad pensé que iba a quedar un poquito menos apretada No pensé que fuera a ser como justo No pensé que fuera a ser como justo Ey no Ya estamos acá Como pueden ver aquí tengo el paquete La verdad es que Ya allá Duerme Ya está Ey no Sentada Ey Sentada No Amigos ya estamos acá Ya me traje este paquetón Y ya estamos listos para abrirlo El único problema que vamos a tener Es que nunca consideré que la caja iba a ocupar tanto espacio Entonces creo que va a ser un poquito más difícil De lo que yo pensaba este armado Me traje unos desarmadores Uno de cruz y uno plano Por sillas que se llegan a necesitar Y me traje un cuchillo para poder romper las cintas de seguridad La verdad es que yo creo que no se van a usar los desarmadores Porque la mayoría de las sillas ya vienen con su propia llave para armarse Ya vienen todos los tornillos con la perforación para usar una de estas llaves Que se llaman llave Allen Una de estas que parece como L Como L o como O como R Como L o como R larga Como R muy grande Pero bueno Sin darle más rollo Me muero de ganas Así que Vamos a abrirla Bueno amigos Tengo dos noticias Una noticia buena y una noticia mala La noticia buena es que si viene en la silla La noticia mala es que viene toda por ningún lado Yo la verdad tenía la idea de que tal vez Si tenía mucha suerte venía otra caja adentro Y venía como todo bien organizado Pero no, viene todo por ningún lado Espero que venga en buenas condiciones Que no esté muy golpeada Pero pues bueno Vamos sacando las cosas A ver que encontramos Lo primero es el manual de armado de la silla Es este modelo Es una silla T3 Rush de Corsair No se si se vea bien El respaldo Los dos soportes que suelen tener estas sillas Uno que es lumbar Y el otro que es para el cuello Este Este es el aparato La base donde descansa el asiento Que es la que te permite subir y bajar El asiento El asiento Que Dios mío que pesado es La estrella donde van las llantitas Y esto es lo último Una cajita donde creo que están todos los tornillos Las llantitas, la llave Y pues todas las cosas que se necesitan Para poder armarla Y ahorita vamos a ver Que realmente una cosa que me impresiona Bastante Y es que estos son todos los tornillos que vienen Son cuatro tornillos nada más Son estos dos chiquitos Dos grandes Tiene como unos botones decorativos Que en realidad No tienen una función como de tornillo Y la llave Allen Que es para apretar esos tornillos Pero espero que no se haya caído nada Porque me parece súper raro Que solamente tenga cuatro tornillos No lo sé Y la llave Allen No, por favor No vengas mal Amigos Amigos Después de muchos problemas Hemos terminado Hoy aprendí una cosa muy importante Y es que siempre leen los instructivos Porque a mí se me pasó un pequeño detalle Este pequeño detalle Y me costó como una hora de mi tiempo Para poder resolverlo Uff Qué diferencia de silla La verdad es que sí se siente Una diferencia tremenda Sobre todo en la parte de aquí Porque sientes que te aprieta la grasita Que no es un sentimiento así De lo más agradable Pero se siente como que te abraza Y en estos tiempos de coronavirus Y en estos tiempos de coronavirus Hace falta que nos abracen No pasa nada Pero si la silla pudiese subir un poquito más Creo que no me quejaría La segunda cosa que no me tiene tan cómodo Es el soporte lumbar Creo que está un poquito de más Creo que la silla por sí misma es muy cómoda Creo que se amolda bastante bien a tu cuerpo Pero bueno Tal vez ya después de muchas horas de trabajo Puede ser que sí llegue a necesitarse Y la tercera cosa que creo que sí es la peor cosa que tiene la silla Es que creo que es demasiado pequeña Yo no me considero una persona gorda Digo, no soy una persona delgada Pero tampoco soy una persona gorda Y sin embargo Sí me siento un poquito justo Los alerones que tiene aquí Sí son como poco flexibles Y sí aprietan muy bien el espacio Y aunque yo me siento muy cómodo Sí pienso que si fuera un poquito más gordo O un poquito más robusto Ya no me sentiría bien esta silla Sí me sentiría como apretado Entonces Si eres un poquito más robusto Definitivo No te recomiendo tanto esta silla Las cosas que sí me fliparon de esta silla Y por las que te la recomendaría Son Número uno El diseño Me parece que es un diseño muy estético Que es un diseño como muy elegante Para hacer de gaming Que es de tela Que no es de vinipiel Que al final de cuentas La mayoría de las sillas son de vinipiel Y terminan con los años pues desgastándose Y se rompe la vinipiel Y es un tema Me gustan los colores Que no son como la típica silla Súper colorida De negro con un vivo en rojo Eso la verdad es que me gusta Obviamente en muchos se rompen géneros Y si a ti te gustan Las sillas como más racing Pues probablemente esta no sea tu silla Pero si te gusta como una silla más Que puedas tener para tu oficina O que puedas tener para otra cosa Me parece que es una buena opción Por lo que leí También viene como medio protegida Contra quemaduras Contra manchones Contra muchas cosas Que le pasa un trapito El mantenimiento es bastante simple Que la tela es resistente Contra quemaduras Contra manchas Contra aguas Obviamente con sus límites Que aunque ya lo comenté La silla es muy cómoda Y lo que más más me gustó Es que se reclina increíblemente Se reclina muchísimo Así que si quieres ver una peli Una serie O simplemente Echar a la hueva Súper recomendable Espero que este video Te haya gustado Aunque sea un poquito Y recuerda por favor No salgas de casa Amigos, amigos, amigos La verdad es que estoy Un poquito más nervioso De lo que pensé que iba a estar Muchito más nervioso De lo que pensé que iba a estar Pero bueno El día de hoy Es un día Muy importante para mí Por dos razones Número uno Porque llega un pedido de Amazon Que hice como unas tres semanas Y que estoy esperando Con muchas ansias Y la razón número dos Es porque estoy tratando De empezar a retomar El hacer videos En esta plataforma Para algunos que ya me conocen Sabrán que tuve un canal Un canal chico Pero que tuvo Buen recibimiento Y quise empezar A retomar este canal Con el unboxing de la silla Que pedí en Amazon La verdad es que no creo Estar haciendo mucho unboxing No lo sé Pero por el momento Si les puedo decir Que este unboxing Es algo especial Es el fin de una etapa De preparación De conseguir equipo De mejorar el audio La iluminación De mucho trabajo En los gráficos En lo que quiero hacer En los proyectos Y muchas cosas más Y es el inicio De una nueva etapa En este proyecto De mi haciendo videos Que de verdad Es algo que me encanta hacer La gente que me conoce De tiempo sabe Que es algo que he querido hacer Durante años Y que por una cosa u otra No he hecho Pena Por desidia Porque he estado Con otros proyectos Porque que va a pensar La gente de mi Si hago videos Por muchas razones Pero en realidad Tengo tiempo pensando Que no me siento bien Porque quiero hacer Lo que me gusta hacer Ya sea videos Música Streams O cualquier otra cosa Es un proyecto Que de verdad me emociona Y si bien Sé que en este momento No le emociona a nadie Como me puede emocionar a mi Espero que en el futuro Podamos crear una pequeña comunidad De gente que le guste también Que interactuemos Que platiquemos Que juguemos Y que sobre todo Seamos amigos Y pues nada Espero que les guste Y sin darle tanto drama Y quitándole todo este Todo este rollo emotivo Al video Pues espero que Que lo vean ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!